Este match de Infinity contra Izurus, tiempos de LLN, era algo que queríamos ver siempre a final de temporada. Ver que ahora va a pasar tan bien para jugar la vida en el torneo, solamente sube la tensión para ambos equipos. Y más que nada presión, creo que lo que me gustaría que tanto yo como todos mis compañeros tengan en cuenta que es probablemente nuestro último partido en el Arts. La verdad es la última LLA, entonces dar el máximo posible y que nadie se arrepiente de nada y dejar su 100%. El tiempo prestado que no sirve de absolutamente nada, Summit veía un ángulo, quería dejar mal parado Kaze, pero finalmente es el que queda mal parado. El daño es Kaze a las filas de R7, no puede ser suficiente Zeon y Keine, avanza con todo el tiburón. Nuestra serie contra Izurus, no sé si estoy muy emocionado por jugar contra ellos de nuevo, siento que la vez pasada que acabamos en contra de Izurus, teníamos todo para ganar. Se nos fue el juego a las manos, la verdad siento muchas responsabilidades de esa serie porque tomé muchas malas fights. Quiero mejorar mucho eso para la siguiente vez que nos enfrentaremos en contra de ellos. Creo que estuve en la primera LLA en Chile, ya llegar a ganar la última LLA sería muy bueno. Creo que igual me hubiese gustado llegar a la final directamente, es algo que todos los jugadores quieren, obvio. Jugar la última LLA obviamente es como emotivo, puedo así decirlo, como la liga que me acogió cuando yo tenía 17. Estoy con el foco de llegar a la final y ganar la última LLA.